Me voy a meter en un berenjenal. Bueno, lo voy a decir a lo argentino. Me voy a meter en un quilombo. Estoy seguro que me voy a meter en aguas movedizas, ¿no? De estas que sabes que cuando empiezas a andar hay mucho barro y uno no sabe cómo pisar porque sabes que si pisa un poco equivocadamente, simplemente zasca al suelo y en eso soy especialista. Además, soy patoso, ya lo hemos dicho alguna vez. Pero sí, creo que toca meterse en este quilombo. Lo voy a decir así para arrancar sin matices y, bueno, el ratito que tenga a ver si soy capaz de matizarlo. El lawfare, la persecución judicial como arma de doble filo. Sí, sí, tal como suena. A ver, es cierto, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el caso argentino, con Cristina, con Vudú, con parte de su gobierno. Hasta hace poco estaban incluso juzgándoles, aparte del gobierno argentino, al gabinete económico, por una manera de hacer política con el tema del dólar futuro. Menos mal que lo sobreseyeron. Pero en Ecuador ha sido magnánimo, ¿no? La persecución a Rafael Correa. No sé, 36 causas judiciales abiertas, dos sentencias, un vicepresidente de la cárcel y así podríamos seguir y seguir. Bueno, Brasil es otro caso. Bolivia también fue una persecución judicial, proscripción de Evo Morales. Vaya por delante. No voy a infraestimar, ni a subestimar, ni a infravalorar el lawfare. Existe y es durísimo. Es durísimo contra los procesos y proyectos progresistas en la región. Ahora bien, punto y seguido. ¿Qué quiero decir? Y es que si todo lo queremos explicar por el lawfare cometeremos un gravísimo error. Un gran, gran error. Si al final se convierte en una suerte de argumento monopólico, único, donde todo lo que ocurre en campaña electoral y fuera de campaña electoral lo queremos entender a partir de esa única dimensión, creo que empezaremos a sufrir de miopía, a perder cierta lucidez y a no tener capacidad explicativa para entender la complejidad de los procesos políticos y electorales. Y esto lo digo porque también, y lo digo con interrogante, ¿será que el lawfare, de abusar tanto de él, al final acaba siendo devaluado? Porque de tanto, tanto repetirlo, acaba realmente no teniendo ninguna repercusión. ¿Será que el lawfare, cuando uno plantea que la persecución judicial es tan, 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 tan grande, al final se traduce en un sentimiento de que no podremos, no podemos precisamente superar el lawfare? Es como, ¿no? Le das tanta, tanta importancia al monstruo que en última instancia te paraliza porque el monstruo es tan grande que nunca podremos vencerlo. ¿Será que a lo mejor hablamos de tanto lawfare y la ciudadanía no entiende absolutamente nada de cuando hablamos tanto del lawfare? Me pregunto si alguien por la mañana ha visto alguna familia que desayune lawfare, ¿no? Unos, un cafecito con, unos lawfare con leche. Eso no va, ¿no? Como que no, ¿no? Lo digo porque, no sé, al calor de los resultados electorales en el Ecuador, una de las cuestiones que me pregunto es si ese lawfare hizo daño, evidentemente, porque a Rafael Correa no le permitieron ser candidato. Eso es obvio. Tenía medio gabinete afuera. Pero también es cierto que al final creo que se abusó, se exageró de evocar al lawfare casi para todo. Es más, ¿será que el lawfare abunda porque hay una suerte de ausencia de horizontes en el progresismo latinoamericano y en este caso concreto en el ecuatoriano? Es como cuando uno no sabe qué decir es todo el lawfare. Insisto, desde mi punto de vista, claro que existe el lawfare y hace muchísimo daño y es completamente incompatible con la democracia. Pero también mucho cuidado con exagerarlo porque puede tener un efecto boomerang. Arrancamos. Esto es La Pizarra. Dale play, Fer, pon buena música.